Vamos a asiento para seguir con la sesión y esta última sesión de esta mañana, porque después de esta vamos a ir a comer. Le doy la palabra a la diputada María del Rosario Vázquez Hernández, diputada de Chiapas también, y que va a ser la moderadora. Bienvenida. Muy buenas tardes. Sí, mi nombre es María del Rosario Vázquez Hernández y yo vengo de Tapachula, Chiapas. Bueno, pues vamos a presentar aquí a la doctora. Ixel Mayans Hermida, estudiante del doctorado en filosofía, con especialidad en filosofía política, facultad de filosofía y letras, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM de la Universidad Prisentón, tema de la tesis del doctorado a bordo. Anticoncepción en México, análisis de los argumentos morales y políticos desde una perspectiva de razón política 2010. La doctora Ixel, bienvenida. Y pues aquí a la licenciada, ya la conocemos, Ludivina y la doctora Leticia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a las organizadoras del evento por haberme invitado a participar, así como a todos los asistentes a este simposium. Me parece que es muy importante que en México tengamos espacios de reflexión sobre la condición y la situación de las mujeres, sobre todo porque es un problema muy apremiante el que, como decían desde la mesa anterior, viven las mujeres, sobre todo las que presentan, además de la condición de ser mujer, pues ciertas situaciones de desventaja social muy apremiantes como es su condición de indígenas, su condición de mujeres pobres o excluidas en muchos sentidos. Entonces, bueno, con ese preámbulo quisiera yo empezar en primer lugar presentando algunos datos duros acerca de la condición de la mujer en México e internacionalmente, para que quede claro que el problema de la exclusión y de la discriminación de la mujer es un problema serio y además que está sustentado por datos duros y objetivos que tenemos que tomar con seriedad. En primer lugar, en México, dos de cada cinco encargadas de impartir justicia ignora cuáles son las leyes nacionales específicas que protegen los derechos de la mujer. Esto tiene la fuente en animal político. Según la CNDH, en México, la trata de personas es el segundo negocio más redituable para la delincuencia organizada, solo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas. Según datos de la ONU, mujeres, cada minuto una mujer joven adquiere VIH, lo cual representa el 22% de todas las nuevas infecciones. Otro dato bastante serio es que en México, entre 2007 y 2010, la tasa de defunciones por homicidios de mujeres pasó de 2 a 4.4 por cada 100 mil mujeres, según datos del INEGI. También en México, el 61% del total de mujeres que laboran no cuenta con cobertura médica. Esto es según un documento presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El 41% de mujeres entrevistadas fue víctima de al menos un episodio de violencia, ya sea emocional, económica, física o sexual. Y esto se encuentra en un documento denominado Mujeres Violentadas por Su Pareja en México, que fue hecho por el INEGI. También según datos de la ONU, para el 30% de las mujeres alrededor del mundo, su primera experiencia sexual fue forzada. Estos ya son datos a nivel internacional. Según la ONU, también en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país desarrollado, en muchos sentidos, constituye una aspiración de regulación de instituciones democráticas y sociales. Sin embargo, el 83% de niñas entre 12 y 16 años han experimentado algún tipo de acoso sexual en escuelas públicas. En Sudáfrica, una mujer es asesinada cada seis horas por su pareja. Y de 100 a 140 millones de niñas y mujeres han sufrido de mutilación genital y más de 3 millones de niñas corren el riesgo de sufrirlo. Como ustedes pueden ver en la constatación de estas cifras, son escandalosas y reflejan la situación de la mujer de precariedad, de que es sujeta a una serie de violencia y vejación que hace apremiante que podamos actuar para combatir, que es parte del inicio de lo que quiero yo mostrar, que es la injusticia social en la que se encuentran las mujeres. Y que creo que como mexicanas tenemos que poder hacer algo al respecto, tenemos que poder promover políticas públicas que realmente lleven a poder evitar que esta situación y estas cifras tan escandalosas sigan prevaleciendo en todos los rubros recientemente señalados. Entonces, a continuación me gustaría, y teniendo en cuenta estas cifras que reflejan la situación de la mujer en México y en el mundo, me gustaría pasar a la lectura de un pequeño documento que, bueno, yo me dedico, como decía la diputada, soy académica, entonces me centré especialmente en darle una perspectiva de justicia social al problema de género en las mujeres. Entonces voy a dar lectura a este breve documento, espero que sea lo suficientemente claro, es breve y bueno, y aún así espero que me puedan dar algún tipo de retroalimentación y espero contar con sus preguntas al final de la misma lectura. Roles sociales y género, aproximaciones para comprender la injusticia social. Las mujeres sobresalientes se caracterizan por haber podido remontar algún tipo de adversidad. No es que los hombres destacados no lo hagan, pero las mujeres en todas las latitudes, en este caso en México, han debido remontar además de la discriminación debido a su condición de pobreza, clase social, pertenencia a una minoría indígena, etcétera, la discriminación de género. ¿Qué es la discriminación de género? ¿Cómo opera? El género, a pesar de lo que muchos piensan, no es un tipo de machismo invertido. No es que las defensoras de las causas de las mujeres pensemos que nosotras somos más inteligentes o más talentosas que los hombres, o que en virtud de la exclusión histórica de ciertos ámbitos del desarrollo profesional, nos merezcamos acceder a los mejores puestos sin tener las credenciales necesarias para ello. El género, a diferencia del sexo, que hace referencia a atributos biológicos de la persona, está formado por una serie de estereotipos y expectativas sociales que tanto hombres como mujeres deben de satisfacer en una sociedad y en un momento histórico determinado. Afirmar, por tanto, que lo femenino es equivalente de debilidad o de vulnerabilidad, como hasta hace poco afirmaba el diccionario de la Real Academia Española, implica hacer referencia a una característica que es, en primer lugar, falsa y, en segundo lugar, que es socialmente construida a partir de ciertos roles y tradiciones sociales. A pesar de la falsedad de la relación entre lo femenino como igual a debilidad, dependencia o vulnerabilidad y lo masculino como igual a fortaleza, racionalidad o invulnerabilidad, la relación de identidad que se genera entre pertenecer al género masculino y gozar de ciertos atributos y el de pertenecer al femenino y gozar de otros, tiene la implicación de que tanto hombres como mujeres nos identifiquemos más fácilmente con dichos roles y estereotipos sociales. No es casualidad, por ejemplo, que una mujer perteneciente a un cierto grupo social, como podría ser una comunidad indígena hidalguense, en la que aún se intercambian mujeres por dotes, posea la expectativa de que se continúe con las prácticas sociales que perpetúan su relación de subordinación y de dependencia. Ella puede no estar consciente de que de hecho se encuentra en una relación de subordinación, sin embargo, en la medida en la que esta mujer es tratada como un medio para que su familia, por ejemplo, acceda a ciertos bienes, ella se encuentra de facto en una situación de este tipo. En virtud de que dicha práctica cultural, como la de la dote, a la que hacían por cierto referencia en la mesa anterior, está conformada por hábitos sociales muy arraigados, la pregunta interesante no es, por tanto, si las mujeres prefieren o no seguir con dichas prácticas sociales o culturales, sino si dichas prácticas trabajan a favor de sus mejores intereses. La situación de fragilidad social en la que se encuentran las mujeres comporta dos aspectos. El primero que consiste en pensar que tanto roles como estereotipos sociales relacionados tanto a las conductas como a las aspiraciones de las mujeres deben de aplicar a todas las mujeres más allá de si son libremente elegidas por ellas. Este es, por tanto, lo que se puede denominar como el aspecto social de la subordinación femenina y que consiste en traducir la existencia de una serie de expectativas sociales en ideales que buscan normar la conducta de las personas, de las mujeres pertenecientes a un cierto grupo social en este caso. Un ejemplo de este aspecto es el de que se piense que las niñas de una cierta comunidad indígena tendrán que casarse a temprana edad o que simplemente serán objeto de cambio. Otro ejemplo es la presunción de que las mujeres jóvenes de una cierta clase social acomodada son menos vulnerables que las mujeres pobres o con mayores necesidades económicas sólo a partir del hecho de que serán mantenidas y procuradas por sus maridos ricos. Claramente, el nivel de cobertura de las necesidades básicas y no tan básicas de las mujeres pertenecientes a ambos grupos, las pobres y las ricas, es muy diferente. Sin embargo, ambas comparten una circunstancia especial. Los dos tipos de mujeres dependen de que otros, padres, maridos o incluso hermanos, les concedan el acceso, tanto a una serie de bienes materiales como en muchas ocasiones al reconocimiento y autoestima necesaria. El segundo aspecto de la subordinación de las mujeres es el de la discriminación de género, el cual consiste en excluir a las mujeres de ciertos bienes o beneficios, como por ejemplo, el acceso a una educación de calidad, estar en igualdad equitativa de oportunidades para participar por ciertos puestos laborales, el acceso a los servicios de salud, la garantía de que nuestros derechos reproductivos son preservados de manera adecuada, etc. Y cuando se les excluye de estos bienes y beneficios, cuando no existe una buena razón para ello. Eso de entrada es lo que define a la discriminación, el hecho de que se haga una diferencia cuando no hay una buena razón de por medio para hacerla. Y en este caso hemos visto que en las cifras que presenté al inicio, que las mujeres en buena medida son excluidas, no nada más de oportunidades como la educación y el reconocimiento social, sino de entrada de la garantía de que su dignidad corporal no va a ser transgredida. Entonces, cuando a una mujer, por ejemplo, se le excluye de su puesto de trabajo solo en virtud de que es mujer, y ello puede ser sinónimo de que, por ejemplo, uno, eventualmente se embarazará con los costos que ello representa para el empleador. Dos, tendrá que tomar decisiones personales o íntimas en las que otra persona, el marido, por ejemplo, posee mucha injerencia. O tres, que es dudoso que pueda asumir el mismo nivel de liderazgo que el de un hombre. Ello lleva, por otro lado, a que la remuneración sea mucho menor, incluso en situaciones de igual nivel de responsabilidad. Podemos decir, entonces, que todas las expectativas sociales, en tanto que son construidas por la sociedad, son negativas por definición, ¿no?, porque esa puede ser una pregunta que ustedes me hagan. Y la respuesta es que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos ciertas expectativas en virtud de haber nacido y crecido en un cierto entorno social. Esto es inevitable. El deseo de asistir a la escuela, el tener un trabajo útil y que desarrolle nuestras capacidades, el aspirar a tener un grado académico, el desear casarnos, tener hijos, etcétera, todas, sin excepción, son expectativas mediadas por una sociedad. Muchas de estas expectativas o aspiraciones conforman parte de nuestra concepción de lo que es bueno en la vida y, por tanto, tiene sentido que tengamos el deseo de promoverlas como fines deseables. Parte de lo que es bueno de estas metas es que forman planes de vida que son realmente útiles y valiosos, tanto para la persona que los elige como para la sociedad que los promueve. Sin embargo, y en contraste con estos planes de vida, que si son elegidos de manera libre y voluntaria, realmente constituyen fines personales valiosos, hay otros que pueden ser opresivos si en primer lugar la mujer no los elige libremente o si en segundo lugar la coloca en una situación de dependencia severa que la lleve a no ser realmente dueña de su vida. No ser dueña de su vida en este contexto implica que ante cualquier problema o adversidad que tenga que voltear hacia otras personas para poder resolver la situación en la que se encuentra, careciendo de los medios y herramientas tanto materiales como emocionales para poder enfrentarlos por ella misma. Un ejemplo de esta vulnerabilidad y dependencia es el de las mujeres que se encuentran en matrimonios disfuncionales en donde son víctimas de violencia. Muchas mujeres en estas situaciones no abandonan estos matrimonios debido tanto a la presión psicológica a la que están sujetas como a la incapacidad para valerse por ellas mismas de manera satisfactoria. El problema de dependencia y vulnerabilidad de las mujeres se torna evidente cuando vemos que hay muchas mujeres mexicanas que se encuentran en la misma situación de dependencia. En referencia al aspecto formal y legal que se cristaliza en la discriminación de género a la que me he referido podemos decir que este está relacionado con la manera en la que se generan las expectativas sociales de las que hablé antes. Sin embargo, la discriminación se refiere de forma concreta al contenido que adquieren los derechos de las mujeres. La incorporación de estos derechos en tratados internacionales que México ha firmado reconocen que las mujeres enfrentan problemas históricos de exclusión y que ello ha llevado a que sean sujetos de un número específico de injusticias. Aquí se podrá decir que los hombres, bueno, indígenas, como decían hace un momento, también son sujetos de exclusión y de injusticia social. Sin embargo, todavía es más grave la situación de la mujer porque además de ser indígena, además de ser pobre, además de ser analfabeta, es mujer y tiene que cumplir con ciertos roles sociales al interior de sus grupos, lo cual lo hace una situación de injusticia social mucho más grave. Algunos de los tratados que desde mediados de la década de los 40 se han emitido a propósito de los derechos de las mujeres son los siguientes. En primer lugar, la Comisión, se formó una Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la ONU, que fue emitida en 1946. En segundo lugar, se formó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en 1952. En tercer lugar, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, en 1957. En cuarto lugar, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, Edad Mínima y el Registro de Matrimonios, en 1962. Es decir, desde el 62 hay una Convención sobre el Estatuto Libre que debe de tener el matrimonio y después de varias décadas seguimos constatando que en muchas regiones del país el matrimonio no es libre, ¿no? Ni para el ingreso ni para la salida. En quinto lugar, la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores, adoptada el 30 de septiembre de 1921, imagínense ustedes, en donde México se adhirió el 10 de mayo de 1932, es decir, a principios del siglo XX y como vimos en los datos duros que presenté, la Trata de Personas es el segundo negocio más redituable del crimen organizado en este país, lo cual es una vergüenza, ¿no? Porque somos, se supone una democracia. Entonces, bueno. En sexto lugar, también está la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue el primer instrumento internacional de derechos humanos que toma como punto de partida la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. En séptimo lugar, está también la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que tuvo lugar en el Cairo, Egipto. En esta conferencia se reconocen los derechos reproductivos como derechos humanos y se vea la violencia de género como un obstáculo para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, como se puede constatar, ¿no? A raíz de cotejar los derechos internacionales y los tratados que México ha firmado comprometiéndose, porque además estar a nivel constitucional, en el grado en el que tienen que ser normativos para nuestra regulación jurídica interna y constatar y comparar con los datos duros presentados en estas estadísticas que me di la tarea de recopilar, vemos que la realidad dista de ser lo que aspiracionalmente debería de ser en materia de igualdad de género y de la defensa de los derechos de la mujer. Entonces, a pesar de que los instrumentos legales que van dirigidos a reconocer los derechos básicos de las mujeres son numerosos y buscan proteger un aspecto amplio de derechos, tanto en referencia a los políticos, a los económicos y a los sociales, es una realidad que la verdadera protección de estos derechos no ha ido a la par de su reconocimiento e incorporación en las leyes e instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. Esto lleva a que en los hechos la situación de vulnerabilidad y dependencia de la mujer siga siendo el común denominador. Ahora bien, ¿por qué tanto la subordinación social como la discriminación de las mujeres presentes en los datos duros que se han mostrado son rasgos de injusticia social? Uno puede decir como muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que son producto de la mala suerte o del cambio climático, ¿no? Como las inundaciones que aquejan al sureste del país, etcétera. Entonces, uno puede decir, bueno, hay cosas que no tendrían que ser explicadas desde una perspectiva social de injusticia, simplemente porque así es la naturaleza o porque Dios de alguna manera nos distribuyó de esta manera las oportunidades a las que podemos acceder cada uno, ¿no? O algo así. Entonces, yo lo que quiero decir es por qué esto sí tiene un trasfondo de justicia social. Diversos autores de filosofía política se han pronunciado acerca de cuáles son los rasgos que deben de presentar las sociedades que se consideran medianamente justas. La evaluación sobre qué tan justa o injusta es una sociedad está en fusión de la manera en la que la sociedad redistribuye entre todos sus miembros los bienes y oportunidades con los que cuenta. Con el fin de determinar si una sociedad dada como la mexicana es más o menos justa, hay que atender a qué es lo que los ciudadanos pueden realmente hacer o desarrollar con los bienes y oportunidades que les son asignados. Es decir, no basta con poner atención en el número y la cantidad de bienes y servicios que se les asignan, sino qué es lo que ellos pueden lograr con dicha asignación. Una sociedad justa es la que permite, a raíz de dicha redistribución, que sus miembros puedan remontar las condiciones sociales adversas de las que partieron inicialmente. Por ejemplo, se puede pensar que una sociedad no es muy justa o lo es escasamente, si es posible predecir con mucha probabilidad cuál es el destino que una persona tendrá solo en función de haber nacido al interior de una cierta clase social, de pertenecer a un determinado género o grupo étnico, de presentar alguna incapacidad, etc. La injusticia presente en esta sociedad consiste en que la redistribución, tanto de los recursos como de la educación, se ha hecho de una forma tal que es improbable que las personas puedan mejorar su calidad de vida o que puedan desarrollar una serie de capacidades fundamentales que los lleve a su vez a procurarse de los medios adecuados para promover maneras de solucionar sus problemas de pobreza o exclusión social. Es decir, aquí lo importante es asegurarse de que los recursos y herramientas que se le estén prestando a la población destino puedan realmente serles útiles para desarrollar sus capacidades y para promover que ellos mismos, que las personas, en este caso mujeres, porque estamos hablando desde una perspectiva del género, realmente puedan capacitarse, tener los medios necesarios para cambiar su situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Es decir, no una política asistencialista, sino que de ellas pueda surgir también la posibilidad de cambiar el entorno en el que se encuentran. En el caso del análisis sobre la situación de las mujeres, una sociedad injusta es aquella en la que ser mujer implica poder predecir que ella enfrentará situaciones socialmente más adversas en comparación a la de un hombre para salir adelante. A una mujer nacida en la Sierra de Chiapas o de Guerrero y que ha tenido que luchar por conseguir el número de calorías necesarias para alimentar de forma deficiente a sus cinco hijos, es improbable que se le ocurra, ya no digamos estudiar una licenciatura, sino ni siquiera utilizar métodos de anticoncepción con la finalidad de reducir el número de los miembros de su familia y de este modo permitir que sus hijos ya nacidos cuenten con una mejor oportunidad de salir adelante. Por otro lado, la injusticia también se refleja cuando ser mujer implica tener una mayor dificultad para poder terminar la educación básica, tener menor remuneración económica o hacerse cargo casi por completo de la crianza de los hijos. Es decir, la injusticia social se ve reflejada en el hecho de que la pertenencia al género femenino constituye una especie de destino que de entrada sea más desfavorable que el de un hombre que esté en una igualdad de circunstancias. Marta Nussbaum, filósofa norteamericana y ganadora del premio Príncipe de Asturias 2012 en el rubro de las ciencias sociales, hace referencia a una serie de capacidades que todas las personas deben de poder en alguna medida desempeñar, con la finalidad de tener un tipo de funcionamiento humano adecuado y suficiente. Estas capacidades son las siguientes. En primer lugar, en lo que concierne a la vida de las personas, lo que significa ser capaz de vivir hasta el final de una vida de extensión normal, no morir prematuramente o antes de que la propia vida se haya reducido de tal modo que ya no merezca vivirse. En segundo lugar, proteger la salud corporal, ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado, tener un techo adecuado. En tercer lugar, una tercera capacidad que es importante desarrollar es la integridad corporal, lo cual implica ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro, que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es decir, capaces de seguridad, ante asalto, incluido el asalto sexual, el abuso sexual de menores, la violencia doméstica, tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en materia reproductiva. En cuarto lugar, desarrollar nuestras capacidades de sentidos, imaginación y pensamiento, ser capaz de utilizar los sentidos de imaginar, de pensar, de razonar y de hacer todo esto de manera verdaderamente humana, es decir, cultivada por una educación adecuada, incluyendo alfabetización, entrenamiento científico y matemático básico. Ser capaz de utilizar la imaginación y el pensamiento en conexión con la experiencia y la producción de obras y eventos de expresión y elección propia, en lo religioso, literario, musical, etc. En quinto lugar, desarrollar emociones adecuadas, es decir, ser capaz de tener vinculaciones con cosas y con personas fuera de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de pensar por su ausencia y en general de amar, de pensar, de experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado. A ver, razón práctica también, poder desarrollar un tipo de reflexión crítica acerca del planteamiento de la propia vida y en séptimo lugar, también afilación, es decir, ser capaz de vivir con otros y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social y en participación política necesaria para promover los propios intereses. En segundo lugar, también relacionado con la afiliación, poseer las bases sociales del respeto hacia uno mismo, es decir, no sufrir humillación, ser capaz de ser tratado como un ser digno, cuyo valor es igual al de todos. Esto implica, como decíamos, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión. También implica poder ser capaz de reír, jugar, disfrutar de las actividades recreativas, como la capacidad de juego. Y en último lugar, capacidad de control sobre el propio entorno, que aquí implica desarrollar capacidades políticas, es decir, participar efectivamente en lecciones políticas que gobiernen la propia vida, poder organizarse con otras personas del mismo grupo social para promover los propios intereses de manera satisfactoria y también en relación al aspecto material, ser capaz de tener propiedad, tener derecho a buscar empleos o un abrace de igualdad con otras personas. Bueno, me dijeron que ya falta poco para concluir, pensé que tenía un poco más de tiempo, pero me gustaría decir en relación a este tema de las capacidades, que una parte importante del componente de las capacidades es la capacidad interna que tenemos todas las personas, para ser personas dignas, que puedan desarrollar capacidades como las del habla, las de decidir libremente el número y espaciamiento de nuestros hijos, como es algo que tenemos derecho a decidir las mujeres. Y hay una serie de condiciones externas que son las que la sociedad obstaculiza para que nosotros podamos conseguir. Entonces, hay un tipo de capacidades dentro de estas que mencioné, que son capacidades internas y otras que son capacidades externas, que por más que uno quiera, por ejemplo, decidir el número de sus hijos, si uno no tiene acceso a los medios de anticoncepción necesarios para hacerlo, pues aunque uno quiera hacerlo o se lo proponga hacer, difícilmente tendrá los medios necesarios para lograrlo. Entonces, por eso la sociedad tiene que estar muy pendiente de cuáles son estas capacidades que se puede pensar que son muy exigentes, en qué universo. Encontramos, por ejemplo, que se promueva el razonamiento crítico, que se dé una adecuada atención a la música, a la lectura, por ejemplo, de literatura, etcétera, como planes de estudio. Y sin embargo, realmente lo que nos dice esta autora, desde su propuesta de las capacidades que tenemos que desarrollar, es precisamente que estas capacidades son necesarias en alguna medida para nuestro desarrollo como personas realmente humanas, que tenemos una serie de capacidades, una serie de potenciales que podemos desarrollar, si son promovidas de manera adecuada. Entonces, por eso la sociedad se interviene de manera decisiva en la formación de la persona a la que somos y define en muy buena medida los objetivos, tanto que nos podemos trazar, como las probabilidades con las que podemos conseguir esos objetivos trazados. Entonces, bueno, ya para terminar, parece, por ejemplo, que iba yo a comentar que un ejemplo de injusticia social relacionado con estas capacidades es precisamente, implica, por ejemplo, que muchas niñas y niños que poseen capacidades intelectuales destacadas, como es el caso de Paula Noyola, ganadora de la prueba enlace, no cuentan con los instrumentos y la infraestructura necesaria para desarrollar dichos talentos. En el caso de Paula, ella puede gozar de todas las capacidades internas para desarrollar sus destrezas, sin embargo, si el Estado no le ofrece bienes y oportunidades reales de calidad, como pueden ser becas, apoyos en programas especiales, etc., ella difícilmente logrará traducir sus destrezas y capacidades innatas en resultados concretos que mejoren sus capacidades y calidad de vida. es decir, no contará con lo que NUSBAM denomina una capacidad combinada para realizar su funcionamiento humano. Muchas gracias. Pues si a alguien le gustaría participar, si nos ayudan, por favor, con el micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, yo deseaba preguntar, podemos concluir que la sociedad mexicana no es una sociedad justa, según estas características. En la actualidad, ¿hay alguna que pueda considerarse justa o que se acerque lo más posible y cuál sería? Excelente pregunta. Es una pregunta, o sea, que la gente que hacemos filosofía política y digo los principales autores, pues siempre trabajamos desde perspectivas ideales, esto es, de escenarios en los que ninguna sociedad realmente existente cuenta, pero que son aspiraciones regulativas de lo que tenemos que lograr como sociedades individuales, o en el caso de la justicia global, que también es un tema que tratan los filósofos de la política. Pero efectivamente, bueno, la sociedad dista de ser una sociedad justa desde la perspectiva que estoy presentando. Estados Unidos, como vemos, tiene muchos problemas de justicia, inclusive respecto de sus propias mujeres. Yo diría que en este sentido de inclusión de todos los sectores de la sociedad a la participación en la cooperación social, serían los países escandinavos, donde todavía existe un estado de bienestar funcional y que además, si una persona accede, por ejemplo, a una educación de calidad, con mucha probabilidad va a tener un trabajo digno, va a tener estatus social comparable al de sus conciudadanos y además, con mucha probabilidad también, bueno, tiene acceso garantizado a servicios básicos de salud, de vivienda, de educación. Entonces, yo diría que esas podrían ser las que más se acerquen a ese, a un ideal del que estamos hablando. Pero esto sobre todo quiero dejar en claro que esto nos ayuda a ver dónde estamos ubicados, no es que, digamos, bueno, una sociedad realmente existente cumple todas con estas características, sino más bien, en comparación con los datos y con una perspectiva regulativa y normativa, podemos ver cuáles son los huecos más acuciantes que tenemos y cómo y en qué rubros podemos acercarnos a mejorar la situación social. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Hola, buenas tardes, soy Joana del Estado de Guerrero. Partiendo de uno de los ideolistas políticos, Platón, y definiendo lo que significa justicia o lo que es justo para él. Para él, justicia significa dar a quien lo que se merece. Entonces, las mujeres nos merecemos igual acceder a estos espacios públicos, tener la misma igualdad en todos los aspectos que los hombres, pero no también se trata nada más de eso, sino de que yo celebro mucho el hecho de que se realicen este tipo de eventos, pero no nada más se trata de acceder y de pedir estos espacios públicos, sino de que las mujeres estemos capacitadas para poder llevarlos a cabo y que también no nada más se nos señalen de que para eso pedías tu puesto, para eso querías tu espacio y no sabes qué hacer con él. Entonces, yo celebro mucho el hecho de que este evento se realice, pero igual como partido, se podría exigir que sean más frecuentes. ¿No? Gracias. ¿Otra persona que quiera participar? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Por todo lo que he escuchado, de todos los ponentes que hemos tenido el día de hoy, bueno, tengo mis anotaciones, pero me parece importante señalar ahorita que estamos en lo de género e injusticia social, que me parece entonces que estamos de acuerdo en que la columna vertebral viene de la política pública, que mucha de la injusticia social se deriva de la falta de información y atención adecuada. Y sobre todo, que todo esto se ha focalizado a través de municipios y Estado, como lo mencionaban desde antes. Y también mucho tiene que ver, y eso me voy a pasar un poquito al de antes que no tuve la oportunidad de comentar, que bien es cierto lo que comentaba alguien por ahí, todo se inicia o podría ser más fácil iniciar nosotros como partido desde la infancia. Los chicos, los niños, se pudiera a lo mejor cambiar una currícula donde se pudiera dar esta información a los chicos desde el preescolar, porque los niños llevan esta información a la casa. Bien es cierto lo que decía la señora que está acá arriba, es muy difícil educar a los adultos, pero se puede iniciar con los chicos, porque esto va a ir creciendo y ya van cambiando esa cultura. Y esto sin trastocar los usos y costumbres, que me queda claro que es más difícil, pero sí se puede modificar, no cambiar, pero sí modificar. Y eso se puede modificar desde el hogar, sí, pero si en el hogar tenemos dos adultos que no lo quieren hacer, entonces podemos modificar al niño en la escuela, en la escuela, en la escuela, primaria, secundaria, desde ahí modificarlo y ellos modifican su hogar. Parece que no, pero sí lo hacen. Es todo, gracias. Si alguien de la mesa quisiera participar. Gracias. Es muy interesante escucharlas, porque llama la atención que desde cuestiones teóricas, como Platón, aspectos generales en el sentido de ver la teoría económica, sobre qué sociedad puede ser más productiva, improductiva, cuál es más justa e injusta, cómo se relaciona el índice per cápita, hasta cuestiones concretas sobre la educación de niños, vemos que estamos cargados de una lluvia de ideas que nos puede servir en un momento dado a todos. Preguntarse si México es justo o no, tendríamos que valorar primero por qué en México existe el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, por qué hay tanta polaridad social, por qué se afirma esto no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito también judicial. Si ustedes recuerdan, la película esta de Presinto Culpable, resulta ser que en algunos momentos las cuestiones judiciales rayan en aspectos de corrupción y discriminación. en México muchas veces hay mujeres o hombres encarcelados y no pueden salir no porque no sean inocentes, sino porque no tienen dinero para pagar un procedimiento adecuado, legal, justo. No existe eso, estamos en un sistema bastante complicado y entonces ahora resulta ser que además de la pobreza, el pobre también es sujeto de ser culpable por no poder pagar, por no pagar su misma liberación. Recuerdo el caso de hace… la anterior senadora Sara Castellanos presentó un punto de acuerdo precisamente para apoyar a las mujeres presas, porque pues existen múltiples formas de discriminación, pero hay muchas mujeres que se encuentran presas porque robaron para darles de comer a sus hijos y entonces por delitos menores están ahí y no pueden salir. Y también recuerdo que también hubo el caso, por ejemplo, de la explotación de… hay mujeres de la tercera edad que se tienen que prostituir, es un fenómeno que va en ascenso. En el caso del DF, por ejemplo, del Estado de México y es muy lamentable que por 20 pesos una mujer para subsistir, porque no le queda otra cosa más que su cuerpo, se tenga que vender, aunque sea una mujer de la tercera edad. Son casas sumamente alarmantes que yo creo que debemos de atender. El asunto de la trata en las redes sociales, o sea, cada vez existe esto de Facebook, Twitter, todas las redes sociales que tenemos tienen sus aspectos positivos, pero también tienen sus aspectos negativos y no se han regulado adecuadamente. Y eso es muy importante porque, si ustedes saben, hace como tres semanas una chica se suicidó de Veracruz y pasaron las fotos por Facebook. Y entonces en lugar de que fuéramos una sociedad más justa, más humana, más condescendiente, más sensible, pues había mucha gente que expresaba burlas ante esta muchacha, dice, ¿a qué grado de descomposición social hemos llegado? Si es una cosa verdaderamente alarmante. Veamos el caso de las mal llamadas muertas de Juárez, porque las muertas son todas, las asesinadas en Juárez, que ya no solamente son las llamadas muertas de Juárez, sino tenemos en distintos estados que ya hay una presencia de mujeres que son asesinadas solamente por eso, porque son mujeres. ¿Y cuál justicia social? O sea, preguntémosle a las madres si han recibido justicia social, o sea, ¿dónde está justicia? Todo esto nos lleva a concluir de que creo que es necesario que si existen nuevos mecanismos para incentivar la injusticia, también tendremos que hacer mecanismos nosotros para tratar de paliarlo. Es muy importante que empecemos a mover los hilos, decía la compañera, el asunto de la educación en edad escolar, el problema son las normas, por ejemplo, El Verde tiene mi primer libro de ecología y se pretendía incluir en la SEP, pues la SEP no lo incluyó, porque simplemente era de un partido político, o sea, también en algunos aspectos los partidos políticos se ven discriminados cuando son ideas que verdaderamente buscan aterrizar y atender problemas de la sociedad. Gracias. Bueno, ¿hay otra persona que quiera participar? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál sería el principal fenómeno que debería de generarse para la mujer que empiece a vivir en manera justa? ¿Cuál sería el primer fenómeno? ¿Puede abundar un poquito en su pregunta? ¿Cuál será el principal fenómeno que debería de generarse para la mujer que empiece a vivir en manera justa? Ok, se refiere por fenómeno, condición inicial de entrada. Ok, pues yo creo, digo, en buena medida es la educación, sin embargo, vivir en un entorno familiar en donde esté libre de violencia, por ejemplo, de acoso sexual, porque muchas veces en el núcleo familiar es donde las mujeres se ven sujetas a los primeros casos de acoso por parte de los parientes, etc. Entonces, yo creo que parte del entorno social adecuado donde se respete a la mujer desde que es niña, no se le acosa sexualmente y además pueda contar con una educación básica de calidad, me parece que serían las cuestiones fundamentales para que tenga tanto capacidad de desarrollo emocional que es necesario, no solamente el educativo, porque si la mujer ha sido humillada y ha sido además agraviada en su dignidad corporal, pues cómo le podemos pedir luego que también tenga deseos de salir adelante o de educarse para desarrollar otras de las capacidades que señalaba. Entonces, me parece que esas serían las condiciones básicas de justicia, para que pueda desarrollar la capacidad del autorrespeto que señalaba la filósofa que yo citaba y que es fundamental, sin autorrespeto y sin reconocimiento de los demás no vamos a ningún lado. Abonando un poco a lo que comenta la maestra Itzel Mayanz sobre este asunto, yo creo que efectivamente la educación es un pilar fundamental, pero no solamente la educación que se da en la escuela, la educación y hay un dicho, la educación se mama y en la casa es donde tenemos que empezar, porque por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, pero existe un fenómeno llamado la violencia en el noviazgo, hay muchos muchachos y muchachas, pero en su mayor parte hay muchachos que golpean a sus novias y ¿por qué las golpeamos? Porque las quieren y las pueden y hacen todo esto, yo creo que desde la casa nosotros mismos si tenemos hijos o hijas, a cada uno inculcarle sus valores. Ahora, también nos enfrentamos a otro fenómeno social muy importante que es el asunto de que existen ahora una gran cantidad de jefas de familia, las familias ya no son las familias que cotidianamente conocíamos, mamá, papá, hijos, muchas veces ya las familias son lideradas por las mujeres y tienen que llevar el sustento y se ha dado otro fenómeno aunado a este, el asunto de que hoy en día muchos de los hombres bajo el concepto este de la feminización dicen, ay, pues hazte cargo tú, entonces yo no sé cuántas mujeres de aquí que a pesar o a favor de que tengan un marido, pues finalmente son las que llevan la carga en la casa, entonces yo creo que está bien, digo, también estamos pidiendo igualdad de condiciones, tanto en la casa como en la escuela, como en nuestro trabajo, como en la política, en todo, pero debemos ir sembrando las semillas nosotros mismos y germinar ahí con nuestros hijos y con los que están en nuestros entornos, como bien decía la señora. Gracias. Bueno, a mí me gustaría participar y comentarles también ya que Dios nos ha dado la oportunidad a muchas estar, este, pues ahora sí representando a nuestro Estado. Es importante también que el gobierno hay que exigirle que se incluyan mucho más. Yo no quisiera presumir el mío, pero lo tengo que hacer porque la verdad, nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, yo me he topado, ahora es todo lo contrario, que ahora me encuentro con los hombres y dice, dile al gobernador que también nosotros votamos por él. ¿Qué cambio, no? Es un cambio de que hoy me doy cuenta que el gobernador Manuel Velasco ha luchado y sigue peleando y sigue duro a favor de las mujeres. Entonces, yo creo que es importante también nosotros exigirle también a nuestros gobiernos no quedarnos calladas. Yo les decía ese rato que vengo de Tapachula porque soy de allá, ahí en Tapachula para lograr ser regidor puro hombre. No era la mujer definitivamente. Quiero decirles a ustedes que yo orgullosamente les digo que soy comerciante porque no lo voy a negar. Gracias a Dios me preparé y he sido regidor dos veces. Pero sí me ha tocado luchar y estando ahí a favor ahora sí de nosotras porque no teníamos ni ahora sí ni voz ni de nada. Ahí les juro así que yo como representante de los mercados de allá de Tapachula nunca nunca subía una secretaria mujer era puro hombre secretaria general y las mujeres únicamente nos tenían para hacer el aseo y yo tenía eso que yo decía no, yo no yo tengo que estar en el lugar de esa persona que está hablando ahí y lo logré gracias a Dios lo logré cuando entro como secretaria general puse a los hombres a hacer lo que nosotros hacíamos ahora a ustedes les toca hacer el aseo pero les vamos a ayudar tampoco fue de venganza les vamos a ayudar pero es importante también que nosotros este no solamente yo hace rato escuché con mucha atención a la señora que aquí habló y de veras es cierto no nada más hablar hay que pelear hay que luchar y le juro que a pesar que allá nuestro gobernador si nos ama le exigimos más todavía todavía estamos exigiéndole más cosas antes donde iba a ser un regidor alguien por hoy les quiero decir que ya como secretaria general yo rompí ese reto ahorita ya todas son secretaria general puras mujeres ahorita ya puras mujeres hay ya vemos más somos ahora sí nueve no once mujeres y seis hombres secretario general entonces siempre nos los comemos en todo siempre y este y pero también le digo a los hombres que sin ustedes no somos nada también los queremos mucho de veras los queremos mucho porque también gracias a ustedes nos dan la oportunidad de seguir hasta donde estamos de veras que es muy difícil para una mujer porque aunque uno esté aquí desde está con el teléfono uno ya comieron ya comieron este y de veras y de veras que sí me gustaría invitar a muchos y a muchas hay que seguir con esta lucha porque es muy difícil y es muy duro allá en el estado de Chiapas de veras de veras que el gobernador le está tocando legislar ahorita o estar en un en un este como gobernar su pueblo que se ha sido muy marginado las mujeres las mujeres y este y sí pedirles a todas y a todos que luchemos también y que esto que estos eventos sean más seguidos de veras que que nos llamen más seguiditos ahora sí está bonito el hotel llámenos llámenos de veras invítenos más porque es importante llevarnos esto pero también más importante es llevarlo a cabo en nuestro lugar de veras es muy importante porque en Tapachula hay mucho machismo todavía se lo juro que de veras que si amo a los hombres pero que nos quieran un poquito y si es importante que estos eventos nos los sigan invitando licenciada y yo les agradezco mucho pues también de que me estén escuchando de veras muchísimas gracias y y seguir adelante vamos a seguir vamos a seguir trabajando por nosotras y hasta por ellos también gracias ¿alguien le gustaría participar? por favor si nos apoya con el micrófono ya se cansó el compañero pues yo quisiera comentar a propósito de la intervención de la diputada María del Rocío que de verdad felicitó su intervención y sus ganas de trabajar impulsar y atreverse a ocupar cargos públicos precisamente a la ponente preguntarle que dentro de los impedimentos para que la mujer pueda acceder a cargos públicos ¿qué lugar ocupa el que la mujer se siente incapaz para acceder a los mismos por la falta de valoración de sí misma? gracias yo digo también como como se muestra en las estadísticas y en la lectura que yo he hecho yo participo en coloquios de pensamiento y reflexión feminista por ejemplo la falta de tener una seguridad de un proyecto personal y como decía al principio de la intervención de pensar que los roles sociales que son asignados son necesarios y que forman parte de lo que se espera que cada una de nosotros hagamos claro que constituye un obstáculo importante para que las personas puedan en este caso las mujeres podamos planear y podamos generar otros planes diferentes y alternativos a los que muchas veces se nos dice que es el que debemos de desempeñar entonces afortunadamente la sociedad mexicana más en ciertas ciudades donde hay pues ya una educación superior y hay una serie de servicios y oportunidades ya no estamos como al inicio de la década de los del siglo XX en donde realmente para que una mujer llegara a estudiar la universidad era realmente un logro ahora vemos que muchas mujeres afortunadamente se gradúan de educación superior o de la preparatoria y además son emprendedoras aquí como decía la diputada que son comerciantes o generan sus propios espacios de participación sin embargo parte de lo que quise reflejar en el documento que les leí es que las expectativas sociales es la manera en la que se constituye el género que no hace referencia a ninguna característica sexual de las personas sino al estereotipo que se piensa que las mujeres debemos de cumplir genera una expectativa muy seria sobre los alcances que el desarrollo de una mujer puede llegar a tener entonces por supuesto que la primera lucha es sobre nuestra propia muchas veces incapacidad o muchas veces nuestra propia capacidad de plantearnos fines diferentes a los que nuestro medio social aspira entonces ese es uno de los principales retos a los que yo vería como los que se tienen que a los que uno se tiene que enfrentar como sociedad y a donde se tiene que poner la atención de todas las instancias públicas para promover una mayor equidad y acceso a las mujeres a los medios que les ayuden a modificar sus planes de vida y a tener un horizonte mucho más amplio entre los cuales ellas puedan elegir es la ahora sí la última la última persona disculpen pero aquí nos están diciendo bueno miren yo he observado que en todo lo que en lo que ustedes han expuesto han logrado muchas metas como mujeres muchas pero hablaron de la violencia hablaron de la madre que mantiene a sus hijos hablaron de muchas cosas importantes pero cuando vamos a responsabilizar al hombre que a él somos más aptas las mujeres las que se prostituyen las que trabajan como sirvientas las que venden todas entonces nosotros como mujeres siempre vamos a salir delante delante del hombre aunque el hombre debería de ser la cabeza de la mujer donde está cuando lo vamos a responsabilizar si ustedes observaron en una noticia del año pasado de este año no lo recuerdo bien un no sé si era deportado o magistrado que le quitó a los niños a la señora porque no le quería dar la manutención él tenía los medios pero que hicieron pues como es de los nuestros pues lo vamos a apañar y que él pues que no haga nada eso estaría bien cuando cuando también nosotros como mujeres todas una a una las que están ahí sentadas y los que estamos aquí hemos luchado para mantener a nuestros hijos sin el apoyo de un hombre a nuestro lado nada más que para decirles una cosa que aunque se oiga feo para que se duerma con nosotros en la noche es mi pregunta me gustaría este está muy bien es lo que dijo la señora no yo creo que cuando hasta cuando nosotros querramos porque es muy a veces también les quiero decir algo somos muy miedosas a veces cuando nos invitan a algo a participar o es que no podemos mejor tú al hombre no tú tú hay que aventarnos hay que aventarnos de veras el miedo siempre lo vamos a tener si ahorita yo los pies me tiemblan pero es importante que también aprendamos nosotros es un reto también para nosotros esto sí porque sí es cierto ya pues ya ahorita con eso hasta la modesta que ya el hombre ya pide también su pensión entonces es mejor es mejor que nosotros aprendamos a pues aventarnos más a participar más a ser nosotras mismas más sí y este porque ya no vamos a estar dependiendo por muchas ahora sí muchas dependen de un hombre gracias a Dios yo nunca he dependido fue así no no gracias a Dios porque de la edad de ahora sí ahí sí le agradezco mucho a mi mamá que la edad de cinco años me llevó al mercado a trabajar y desde esa edad hasta ahorita yo sigo trabajando y le juro así que yo le compro sus cosas pero a mí a las horas tres trabajar y esa ventaja de veras yo les agradezco mucho la otra participación de una más me están diciendo ya se puso bien bueno esto ya se puso bien bueno bueno pues vamos aquí la compañera por favor ahora sí se ve bien bonito los hombres que pasen el micrófono un aplauso a los hombres también gracias sí buenas tardes tengan todas ustedes es muy bonito escucharle a todas y la verdad este todas opinamos todas decimos y mi respeto para todas ustedes para todas las que estamos aquí pero hay un factor que creo que ustedes no me van a dejar mentir este no nada más nosotras somos víctimas de violencia hay hombres que también son víctimas de nosotras mismas y eso que quede muy claro en algunas de nosotras hay hombres que me decía un compañero me decía un compañero que invité a mi evento que tuve ahora también el sábado que gracias a Dios me fue muy bien este me comentaba un muchacho de la procuraduría un muchacho muy sano que es joven este me comentaba que a él le han llegado delitos de que llegan los hombres golpeados lastimados ensangretados por las mujeres por sus propias mujeres entonces es una lástima porque así como habemos mujeres que nos agreden también hay hombres que son bien agredidos y tomemos en cuenta esto gracias pues muchas gracias por todas las participaciones este quien quiere más a ver Malena ya para concluir que bueno que nos den la oportunidad no haya violencia en la participación la verdad este en la igualdad que se quiere entre hombres y mujeres pues han cambiado muchas cosas también nos han como decía Chayito las pensiones y todo tenemos el mismo derecho de mantención a nuestros hijos pero creo que también nos ha tocado defender a hombres pero como dijera mi gobernador o nuestro gobernador aquí el hombre que se deje pues ya es un problema hay los derechos de la procuraduría de la defensa de las mujeres pero también también las mujeres hay mujeres que nos dejamos yo quiero hacer un reconocimiento para todas las mujeres y los hombres que nos dimos la oportunidad de estar aquí este día porque muchas veces no tenemos ese valor de que salgamos de la casa que dejamos a los hijos que dejamos a la familia tanto hombres como mujeres también hay represiones en hombres que no los dejan salir como mujeres pero es lo que dice Chayito es muy cierto que a pesar de todo se imaginan en Chiapas que Chayito haya salido adelante con su familia con la educación de su mamá y tener también pues al lado a su esposo con ella porque muchas veces no nos apoyan los esposos en la política pero a pesar de las adversidades que nos da la vida tenemos que tener el valor porque muchas mujeres aunque somos profesionistas si yo me pongo en ese lugar si de un inicio yo soy maestra yo tuve la verdad mi primer matrimonio no esa represión sino que uno lo permite y nos demos la oportunidad de salir adelante solas o con una pareja creo que nosotros podemos como dice Chayito te felicito Chayito por todo ese valor tenías que ser en Chiapaneca también no agraviando también a todos los estados pero todas las mujeres también de otros estados pues hay muchos valores en todo como hombres y mujeres y yo siempre he dicho como Chayito los hombres no estamos peleados con la igualdad de género porque las feministas algunas tal vez muy radicales pero los hombres nos han ayudado si no fuera por los votos de ellos porque son mayoría pues también no tuviéramos en las cámaras el apoyo y en los partidos y en las organizaciones el apoyo de la igualdad de los espacios como lo tenemos como ahora nuestro presidente de la república con su iniciativa que ya pasó y que esperemos pasen en todos los estados vamos a seguir adelante y lo que tenemos que tener es el valor el valor de salir adelante porque si nosotros lo queremos si podemos yo quiero agradecer a nuestro partido el darnos esta oportunidad y las compañeras que están organizando este evento darnos la oportunidad de tener muchos más y venir así como estamos celebro que estén hombres con nosotros y felicidades y sigamos adelante con nuestro partido nuestro partido verde ecologista de México muchas gracias ahora sí la última persona la última ya estamos agarrando ya muy brevemente preguntarle más bien agradecerle a la ponente esto que nos compartió de las capacidades que sinceramente creo que cada una podemos integrarlas a nuestra labor y me deja como que en la mente de buscar el equilibrio en esas siete o más capacidades para llevarlas a cabo porque una y otra son importantes y creo que de eso nos hemos olvidado hacer políticas públicas y hacer políticas públicas no asistencialistas como lo mencionó y por ende me gustaría que nos diera la referencia de este autor que nos va a servir muchas gracias a ver me gustaría escribírselos nada más que no tengo el dato en la presentación a ver es Marta con H intermedia y el apellido es N-U-S-S-B de vaca digo perdón B de burro A-U-M Marta Nussbaum y el texto del cual saqué la referencia se llama Las mujeres y las capacidades humanas nada más que si es un libro un poco difícil de conseguir está en una editorial que se llama Herder entonces te doy mi correo electrónico si me escribes con mucho gusto te paso más referencias inclusive digo si es difícil te puedo recomendar alguna otra edición que sea más de más fácil acceso entonces mi correo electrónico es C-Cell con Z bueno punto Mayanz como mi nombre mi apellido lo indican arroba gmail punto com y ahí si tienen alguna otra duda o comentario con mucho gusto bueno pues muchas gracias a todas por la participación vamos a seguir allá pero antes que eso quiero darles un reconocimiento a las que hoy nos acompañaron en esta mesa y también antes darle también reconocer que nos acompaña hoy el licenciado Jonathan Zanata González dirigente estatal del partido verde en Morelia, Michoacán es uno de los dirigentes que me hubiera gustado que todos los demás vinieran pero gracias te reconozco de verdad la participación y que estés hoy con nosotras y bueno a la maestra a la maestra Isabel Mayanz este reconocimiento por su participación en este simposio la mujer la política y el poder y que bueno nos vamos muy satisfechos y que bueno que nos dices tu correo a todas para que podamos seguir en contacto y en nuestros talleres poder seguir dando a conocer esto pero también pues para que le invitemos a los estados a que también nos dé ponencias y talleres muchas gracias Isabel felicidades y bueno a Charito nuestro reconocimiento de bar que nos veniste a alegrar este día también verdad no todo muy serio sino también esta chispa que que te sale y que nos hace vibrar en el tema de seguir con esto y que no todo es tan serio que las cosas cotidianas también son importantes valorarlas y el esfuerzo que has hecho para llegar aquí pues es de reconocimiento y de ejemplo para todas pues muchas felicidades y gracias por estar aquí pues bueno pues seguimos nos vemos al ratito vámonos todos a comer a convivir gracias buenas tardes nada más para recordarles la hora de comida va a ser una hora les encargamos mucho seamos puntuales para estar presentes en la siguiente y última ponencia y en la presentación del libro por favor adelante gracias saliendo así como va el pasillo está el restaurante y vamos lo van a ubicar son los manteles de color verde perdí gracias